Donde sí hubo que lamentar un accidente causado por unas copas de más, fue en una estación de trenes en Perú. Una cámara captó este momento en que un hombre que estaba bajo los efectos del alcohol, da unos pasos en dirección a los rieles, pero pierde el equilibrio y cae de cabeza. Para sorpresa de los testigos, como lo ve, el sujeto terminó en el hospital con varias lesiones.